bienvenidos a un nuevo vídeo una nueva reacción estamos aquí para reaccionar a este nuevo estreno de jaco un regreso más de jaco por ahí y tory vamos a ver qué tal está si opa a ver tenía la cosa está de la agüita pero con sangre el vampiro me imagino que tiene que ver con pues toda esta personalidad de lo que es jay ahorita roberto a ver la champaña tiene una rola una rola sigue bella cuando yo te compro un rol y todo el año como todo y bien para empezar a tirar las terminaciones con y de hecho no sé si puede ser un parte parte del coro o un pre coro porque digo tiene la palabrita de esta vez como toque y el piso 24 para ya veo empieza como que escalar ahí la morra que están en la oficina y como que forma ya va a ver esto va a tener baila y va a explotar como que la pocita para la pura risa y para que la termina el jaco ese o si ese o si o si bam bam metiéndolo ahí un poquito y las refes de la toqui desde el principio también bien empieza a tu naturaleza a ti te gusta que te va en esa o no probar en corto o pa hay estamos como que en varios lugares con varias varios varios sí varios autos y varias cocina por ahí se ve diferente el jaco toma y tiene ojo con esa parte tiene como que otro otro luxito por ahí es como que la mitad ya no tiene la trencita y la otra mitad si sigue con eso y el chamarrón verde me encantó ah mami todo lo que te pido se te va así esa es todo tu malas son heredas tú haces la pendeja pero eres la pendeja mami te la pendeja así mami te la pendeja así aceleras aceleras toma toma ahí se viene el gran momento de orografía no se no se puede ser pero tiene el flowcito jaco esto todo lo que tú pidas se te va se te va así date todo te relaa esa no te le va bebé no diganá que la champaña tiene molly una rola Ahí, cuando empiezan con la siss, ojo, ojo. Para mí es como muy flow J con esto, o sea, es como que todo su ceguito, toda su onda. Mucho flashazo y todo, que de hecho es sencillo, se podría decir, el video tiene esas escenas, esas cositas, no tantos efectos luego como en la otra, que se transformó en vampiro, en murciélago y no sé qué tanto. Bien loco, bien loco. Y ahí tirándose, tirándose los pasitos ahí, me encantó. Un poquito. Me encantó. Es como que yendo ahí con el flowcito de la canción. Pum, ahora. Ahí está, otra vez de los sí, sí. Ey, tal cual, bueno, tenemos que repetir ese tipo de cositas también por la de la terminación, que son pegajosas y ya está. Opa, ey, tenía que haber un cambiecito, fue como que bajó. O sea, íbamos con una onda así, ta, 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 y... Y ya, bajamos. Ay, sigue sonando el perrito ahí con los guau guau de fondo ahí, se escucha y todo. Es que me encantó, esa imagen del perro ladrando y el sonido. Que se escucha, que tiene el sonido. A mí me gusta porque tú no tienes que maquillarte, solo tienes que dejarte. Like J.Coseñade con el monciélago también, digo. Se viene, se hizo de noche. Se hizo de noche, la verdad, el verdadero ahí, este rockstar va a salir. Vamos a picarlo a chivarte, me sigue. Sí, vamos a picarlo a chivarte. Y de hecho, volvemos a este, como que J.Cone un poco más dark en la Cybertruck también. Es como que... Uy, uy, parete final. Toma, con todas las lucecitas ahí y todo. Nice, buen cambio. Sí. Buen cambio, pasamos a esto. Un poquito ahí también en la onda del video se cambió lo que estábamos. Sí, sí, sí. Osi, mi favorito, mi favorito. Ahora sí, está muy bien, J.Coseñade con lo que sea, pero ¿para cuándo el álbum? ¿Cuándo? Tum, 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 tum. No, es como que... Se quedó ahí muy quietecito la sonora. Como que sonido épico para terminarla y lo que sea, tírame la fecha y tumba. sale tocando, lo que sea, lo que sea, un poco, ok, ok, Jacob, dijo que un poquito más para el verano, dice, soltando este tipo de cositas, este, pero bueno, ahí, aquí está, soltando un poquito los prohibidos, incluso los cambiecitos, una canción muy flow, Jacob, para mí, sí, tiene muy buen mood, o sea, la energía que tiene, esa buena, los cambiecillos, o sea, las terminaciones, con la CIS, muy buena, sí, 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 todo eso, este, y bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si Jacob sigue activo, sigue una vez, sigue todavía Jacob y Coltel, pero vamos a ver, vamos a ver, al pendiente, bien, pues nada, eso fue todo por la reacción de hoy, recuerden suscribirse al canal, dejar sus comentarios y nos siguen en nuestras redes sociales y a ver nuestras otras reacciones y esperen más, nos vemos.